Hola amigos y bienvenidos al canal, yo soy Saru y a partir de ahora voy a estar haciendo también videos sobre Japón, pero desde la Ciudad de México. Hoy vengo al festival Akimatsuri con mi amigo y esperemos que les guste el video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para así apoyar a nuestro amigo Aishiro, a que nos siga mandando más videos desde Japón. Bueno, estos nos dieron unas botanitas, esos son los boletos. Pues ya vamos a ver qué hay en el festival. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Bye.